A la misión huarengua es querido de todo, lo jojá me dice, oye, gracias a Dios mi infancia fue una infancia super feliz, rodeado de mucho amor. El papá venía super cansado del trabajo y yo le decía, papá, vamos a cantar chiquito. Y cuando me pedían para cantar en los colegios siempre aceptaba, pero en la hora de la verdad. No fue la escuela, mamá, mamá, o dispara, porque no lluvisteis las palcos. Por el pánico escénico, verdad. Opea, tú, la tuya, veía, hay que ir al colegio, mamá. Me decidí ya, verdad, a cantar y demostrarle a la gente lo que quería hacer. Mi adolescencia fue ya un poco más difícil, verdad, porque ya era la época del colegio, yo era una persona gordita que quería cantar. Siempre pues a los gorditos nos dicen que el arte no es para nosotros porque supuestamente no vendemos, verdad. Mi primera presentación como cantante, digamos, la verdad, fue en el colegio y gané el festival, verdad. Tú eres la tristeza y de mis ojos, que lloran en silencio por tu alegría. Y miro en el estrés, doy mi humedad, el tiempo que sufrió. Para mí la vida ya no tenía sentido, ya no quería salir de mis piezas. Porque la hoja, ya suena laitúa, o malo, llivari, predícame de laitúa. Mi papá siempre fue una persona, un padre muy presente en todo. Lásimosamente, hoy papá no está para verme. Y eso es lo que más siento, porque era un sueño de apos. Yo pagaría lo que fuera y daría mi vida para que papá hoy esté. Y me voy a cumplirme ese sueño. Cuando él aprendí a cantar yo nunca estudié, solamente fueron mamá y papá mis maestros, verdad. En mucho tiempo le pedí que me dé fuerza para superar eso y para estar fuerte para mi mamá, que es lo más importante. Toda mi vida quiero en torno a mi mamá y a mis hermanos. Yo sé que papá desde donde está está orgulloso, porque el rojo es un sueño cumplido para mí como para él. Desde donde esté yo sé que él es la persona que hizo que yo esté ahora en rojo y que me está dando fuerza, verdad, para continuar. Y todo hago en su nombre, verdad, en forma de agradecimiento por lo que yo soy y por lo que yo conseguí, gracias a él y a sus valores, que es mi boca. Para mí rojo es una oportunidad grandiosa, es una oportunidad que esperaba por años. En rojo yo quiero lograr y demostrarle a la gente que los sueños están para ser cumplidos. Que vos seas gordito, no nos importa. Escuchen siempre por sus sueños que los sueños están para ser cumplidos. Él se merece toda la felicidad, se merece todo lo bueno. Para nosotros, escucha, es campeón, ¿verdad? Porque está ahí, está cumpliendo su sueño. A mí, desde la fuerza, a siempre que se me voy, me mando a mí, ángel de Erecoáres, a siempre que es de humilde, a la virgen de ángel, hoy a Iguateto, mañana de Erecoáres, siempre, y ya soy un ganador, papito, te quiero mucho, papá. ¡Bien, chelo! Muy bien, campeón. Bueno, Chayán, este es el Chayán de Ciudad del Este. Así es. El Chayán que escuchábamos a su mamá con una voz muy quebrada y emocionada también, darle sus consideraciones. El Chayán que proviene de una familia trabajadora. El Chayán que perdió a su papá hace dos años. El Chayán que probablemente somos todos en algún momento de nuestras vidas. Hoy le toca estar aquí, hoy le toca estar en rojo, mostrar su talento. Hoy le toca estar en un lugar donde muchos quieren estar y no lo han conseguido. Sin embargo, él consiguió estar en rojo. Y como le dijo su mamá al finalizar este Tame, ya sos un ganador. ¿Cómo lo sentís vos? Y la verdad que hablar de mi familia siempre me cuesta, al menos ahora mismo, verá que estoy lejos de ellos. Yo le necesito muchísimo a mi mamá ahora mismo conmigo. Porque nunca, nunca nos separamos y para algunos puede capaz ser hasta ridículo, verá. Tengo 26 años, pero yo llegaba a la facultad y para mí era lo máximo que mamá me haga cariñito en la cabeza y dormir al lado de ella. Y eso extraño muchísimo. Además, la partida de mi papá es algo que yo hasta ahora no supero porque papá falleció en mis brazos cuando estábamos acá en IPS en Asunción. Esperando que le atienda a un cardiólogo, él no aguantó y infarto de mis brazos. Y es algo muy fuerte que hasta ahora yo tipo estoy luchando contra eso, verá. Para superar ese momento que fue muy, muy traumático para mí. Mi vida después de que papá haya partido fue muy diferente. Yo cambié en muchos aspectos de mi vida. Yo no quería más salir de mi pieza. Era irme a trabajar y volver a mi casa y encerrarme. Y esa era mi rutina de todos los días. No hablaba más con mi mamá, con mis hermanos, con mi familia. Y gracias a Dios y a Él que me está dando, verá, la fuerza de estar acá hoy. Digámosle, cumpliendo este sueño que es mío y que es suyo. Y nada más que feliz y agradecido a toda la gente que a diario me escribe para desearme fuerzas. Esos mensajes de aliento para mí son súper importantes en este momento de mi vida. Y tengo una familia increíble, increíble que en todo momento están para mí siempre. Fuerza Chelo, Fuerza Chelo. Yo te deseo lo mejor. Bien Chelo. Hasta donde sea. No sé si en la competencia vas a llegar hasta esta ronda o vas a llegar a la final. No importa dónde, lo que te quiero decir, es mucha fuerza. Métele con todo y hasta donde tenga que ser, Chelo. ¿Sí? Ya estás acá. Ya estás acá, ya sos privilegiado. Un aplauso para él. Eso. Muchísimas gracias. Ahí está. Conocimos más de la vida de Chelo que se ha presentado esta noche con nosotros. Sí, señor. Qué lindo, ¿no? Conocer más realmente de gente que llega. Este caso del Alto Paraná de...